¿Por qué las señales de trading no funcionan? Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén bien. Hoy estamos hablando de trading, principalmente de señales de trading y por qué no se las recomiendo. Les recuerdo suscribirse al canal, aquí siempre estoy hablando de trading, de negocios por internet, maneras de hacer dinero por internet y educación financiera en general. Entonces, si les interesan todos estos temas, denle a la campana para que les lleguen notificaciones, déjenme likes, comentarios, todo eso abajo. Pero bueno, empecemos. ¿Por qué no recomiendo las señales de trading? Básicamente, las señales de trading son enviadas por personas que en teoría hacen trading y que supuestamente saben lo que están haciendo. Ahora, esas personas nos van a enviar señales, nos van a enviar un punto de entrada, un punto de salida, un punto de stop loss. Yo las tomé hace varios años en el mercado de Forex. No que el mercado de Forex tenga algo que ver con esto, pero básicamente es muy común que se dé en el mercado de Forex porque es el mercado más grande donde la mayoría de personas que están iniciando en trading están buscando información, les aparece publicidad sobre trading en general, obviamente sobre señales de trading y las personas van a decir, ok, yo no sé nada de trading, me da pereza averiguar sobre eso, que ese fue mi caso, todavía no sabía nada y estaba apenas aprendiendo y vi la opción de señales de trading. Entonces dije, bueno, mejor, así me ahorro ese paso de aprender. Ok, el problema es el siguiente. Uno, por tratar de ahorrarse eso, va a tener pérdidas por el hecho que no se sabe si lo que están mandando es válido, primero que nada, y segundo, aunque lo que se esté mandando tenga un buen análisis, esa persona haya hecho un buen análisis de lo que va a pasar independientemente del mercado, de si va a subir, si va a bajar, si hay que ir en largo o en corto, si el punto del stop loss es correcto y todo, no sabemos qué va a pasar durante el trade. Y si esperamos a que esa persona nos indique, ya sea por correo o por telegram o por donde sea que se estén enviando las señales de lo que hay que hacer, existe un lapso de tiempo, primero, que en la que esa persona vio lo que pasó, mientras se está avisando a la otra persona lo que tiene que hacer, ya probablemente las probabilidades del trade han cambiado enormemente. Si hay que entonces reducir el stop loss, si hay que alargar el target, si hay que cerrar el trade por X razón, porque hubo una noticia, porque hubo un movimiento muy volátil, porque algo está pasando que pueda afectar ese trade y es mejor cerrarlo, vamos a tomar esa decisión de manera muy tardía. En mi caso, yo recibía señales por medio del correo, decía el punto de entrada, punto de salida, punto de stop loss, y me levantaba las horas que yo sabía que iba a llegar el correo, colocaba en diferentes pares, el euro dólar, euro yen, independientemente, unos cuatro pares normalmente, y hoy viendo atrás entiendo que muchos de esos trades, inclusive, aunque no eran señales pésimas, pudieron haber resultado ganadores o break even, reduciendo pérdidas, si yo hubiera reducido el stop loss, si hubiera visto la acción del precio, si hubiera inclusive con mi propio análisis visto obstáculos que el precio tiene que romper para yo tener eso en cuenta y cerrar el trade antes de cuenta con una ganancia, y todo eso se pudo haber mejorado. Entonces, aunque la persona sepa lo que está haciendo, la persona que manda la señal de trading nos está diciendo dónde están los puntos de entrada y de salida de stop loss, es muy poco probable que lo sepamos manejar si no sabemos nada de trading por nosotros mismos, si no sabemos de acción del precio, si no sabemos inclusive de análisis para saber en qué se basó esta persona para mandarnos esa señal, para saber si fue buena o no, también nos arriesgamos al hecho de que estamos siguiendo señales que no sean buenas. Ahora, como se sabe, no todos los trades funcionan, y eso está bien, las señales no todas van a servir, pero aún así se puede reducir el riesgo cuando sabemos cómo manejar el stop loss, cuando sabemos si la acción del precio nos indicó un rompimiento en nuestra contra de una línea y poder cerrar la transacción con anterioridad para evitar esas pérdidas. Entonces, en una señal de trading vamos a probablemente dejar el stop loss donde está y vamos a perder una cantidad mayor de la que deberíamos, inclusive opciones donde se puede alargar el target para tal vez buscar una ganancia extra porque hay buen momentum, porque hay buena acción del precio, vamos a perder esas oportunidades también. Las señales de trading, básicamente yo las tomé por vagancia, por el hecho de que era inexperto, no sabía nada todavía, y es un mercado que se vende bastante bien, es una manera de llegarle a las personas que están buscando una salida fácil. Trading, por sí mismo, ya tiene esa industria así. Obviamente, me imagino que ustedes han visto anuncios en mismo YouTube, en Facebook y todo, que lo que quieren es decir que es un estilo de vida de libertad financiera, cuando eso no es cierto. Y eso no es cierto, simple por el simple hecho del cuadrante de flujo de dinero, cuadrante de Robert Kiyosaki, que es educación financiera básica, es muy importante entender esto, voy a hacer un video más adelante explicando esto. Puede ser un estilo de vida donde ya no se trabaja en una oficina y se deja el trabajo y tal vez una persona se dedica a eso, si se pone el esfuerzo enorme que se requiere para aprender todo lo que hay que aprender y todo. Porque aunque a mí me apasiona mucho trading, probablemente lo voy a hacer siempre durante mi vida, cada vez que vea una excelente opción para una acción, para una criptomoneda, para lo que sea que yo ande buscando generar un rendimiento, quiero eventualmente moverme a este cuadrante lo más posible. Y esa es la única manera de lograrlo, es por medio de negocios e inversiones. Trading me apasiona, es muy chiva, es de las cosas más apasionantes que hay y creo que es algo que todos deberían aprender. Honestamente creo que hasta deberían enseñarlo en la escuela, en los colegios, en las universidades. No por el hecho que las personas terminen siendo traders, sino por el hecho de que hay que entender cómo funciona el mercado. Hay que entender que el precio está en todo lado. La acción del precio no está solo en Forex o en Futuros, en criptomonedas. Eso está hasta en bienes raíces. Si en bienes raíces tenemos tendencias, tenemos puntos de lateralización, puntos donde algunas casas están muy baratas u otras que están muy altas, eso lo podemos ver en las gráficas también. Claro, en lapsos de tiempo, con temporalidades muy grandes. Entonces, si aplicamos la misma lógica de trading a bienes raíces, que igual tienen gráficas, igual tienen precio y tienen acción del precio, y hasta tienen momentum y tienen todo, ¿por qué habría uno de recibir señales de bienes raíces? No tiene sentido. Usted puede decirle a alguien, bueno, ahorita vale la pena comprar casas en cierto estado de Estados Unidos o en cierta zona de su país, que tal vez está muy barato. Pero si ustedes no saben cómo subir el valor de esa casa, los arreglos que esa casa requiera, tal vez cómo mejorarla y cómo aprender a utilizar bien las finanzas, el sistema bancario, para utilizar bien los préstamos y las hipotecas, para apalancarse con eso, para eventualmente construir otros bienes raíces, para arreglarlos y venderlos más caros, en el punto donde realmente valga la pena sacar un profit. Nadie está esperando hacerse rico recibiendo señales de bienes raíces, porque saben que es un sistema complejo, que requiere mucho análisis y mucha ejecución durante la compra y la venta de una casa. Igual funciona en trading. Al haber precio de la misma manera, no se trata simplemente de entrar en un punto y salir en otro, porque requiere ejecución durante, requiere saber si las cosas han cambiado, requiere reducir el stop loss, requiere también reducir el target a veces. Cerrar un trade antes de la cuenta no nos lo dice una señal de trading. Entonces es muy común que se cometa este error y yo lo cometí, pero no comentan el error de utilizar señales de trading, porque al final de cuentas, si no sabemos de trading, no sabemos si las señales son buenas, no sabemos si el análisis fue correcto, y no sabemos ejecutar el trade, las probabilidades de tener éxito a largo plazo son mínimas. Entonces yo sé que hay personas que van a decir, yo tengo un amigo que sí ha tomado señales y le fue bien, pero no se trata de simplemente hacer mil dólares en una transacción, o dos mil o cinco mil en una sola. Es mejor hacer cinco dólares constantes, que la cuenta va creciendo y con el interés compuesto va aumentando, y saber lo que estamos manejando, independientemente del estilo, que si quiera, de day trading, de scalping o swing trading, saber que vamos siendo rentables, y cada vez sabemos lo que estamos haciendo, en vez de depender ciegamente de alguien más. Entonces esa es mi recomendación, espero que les haya gustado este video, espero que haya quedado claro, déjenme dudas si no, trato de responderlas en las primeras 24 horas, como siempre, cada video nuevo que saco, y déjenme likes, comentarios y todo eso abajo, y nos vemos en un siguiente video. Chao.